En el caja de chica En el caja de chica Dijo maquero a su hermano Soy más valiente que tú Maldolero y majitado Soy más valiente que tú Maldolero y majitado En el caja de chica Dijo maquero a su hermano En el caja de chica Dijo maquero a su hermano Soy más valiente que tú Maldolero y majitado Soy más valiente que tú Maldolero y majitado Saco paquino el reloj Y dijo maquero a su hermano Saco paquino el reloj Y dijo maquero a su hermano Maldolero y majitado 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 Gracias.